Un hombre que descubrió en la danza un arte que lo vería evolucionar. Un ser que aprendió el compás del pito y el tambor para hacer realidad un sueño de triunfo. Roberto Navarrete. Folclor en las venas. Chalatenango lo vio nacer, pero Aguilares y su escuela Modesto Barrios le hicieron interesarse en la danza folclórica. Observando, interesándose y aprendiendo, incursionó en este arte de la danza. Esa vez para mí fue muy importante, muy crucial. Me sentí así, que algo en mí, un descubrimiento, que algo mágico había sucedido en mí. Sus primeros años en el grupo de la escuela se combinaron con actividades de danza extraescolar, con otro grupo de Aguilares, en el que se le presentó la oportunidad de enseñar lo aprendido a otros. Ese grupo de Aguilares, luego me toca ser el maestro de ese grupo. Siempre estuvo gente ayudándonos, porque llegaba gente de San Salvador a darnos unas clases. Yo seguí bailando, aún a pesar de muchas cosas, porque a mi papá, nunca estuvo de acuerdo. Quitamos las luces de la sala, por favor. Aunque su progenitor no compartía el interés de Roberto por la danza, el artista siguió luchando por alcanzar un sueño que ya se había comenzado a forjar. Así, en 1975, integra las filas del grupo de danza de la Universidad de El Salvador, dentro del espectáculo Un Solo Golpe al Caite. En esa época, Roberto se encontró con una danza folclórica que era diferente a la que se ejecutaba en Aguilares, una danza con un elemento de crítica social. En ese entonces, Un Solo Golpe al Caite era una manifestación de otro tipo de danza folclórica. Una danza folclórica, o sea, que acompañaba lo que en ese entonces vivía nuestro país, que eran tomas de tierras y cosas así de contrainsurgencia, como ellos decían. Su paso por el grupo de la universidad le da la oportunidad de convertirse en director de danza. En los años 80, el grupo de la universidad queda acéfalo, y había que elegir su sustituto. Es en ese momento que Roberto asume un nuevo reto en su vida. Yo estuve ahí como bailarín cuatro años, 1979, más o menos, 1980. El director cae preso, tiene que irse del país, ¿verdad? Entonces, Godofredo salió y yo tomé la dirección del grupo. Los que estábamos dijimos, bueno, ¿quién puede ser el director? Entonces, en una reunión con todos los compañeros, dijeron, pues, Roberto. Mientras dirigía el grupo de danza de la universidad, inicia un proyecto fuera de las aulas del campus, y nace Yulmaquitl, un grupo que reunía principalmente a alumnos de bachillerato que también tenían la inquietud por la danza. Posteriormente, en mayo de 1995, llegó a sus manos la dirección del Ballet Folclórico Nacional. Aquí, junto a su elenco, visitó países como Estados Unidos, Francia y España. Roberto llevó a El Salvador alrededor del mundo. Actualmente, este bailarín dirige el Ballet Folclórico de Concultura, y con él ha llevado hasta los escenarios un sueño que venía gestándose desde que el artista tuvo su primer contacto con la danza. Hay un rincón donde se está celebrando la fiesta patronal de X cantón, de X pueblo, de X ciudad, ¿verdad? O sea, entonces era justo plasmar un espectáculo y que pudiese contar algo de este pueblo salvadoreño, o sea, que tiene tantas cosas. Hombre, vida y cultura, en la tradición de la danza.